Muy buenos días, mi querido Honduras, les saluda Scarlett hoy 11 de junio del año 2019. Ya son las 11 en punto de la mañana y les saluda Scarlett. Espero se encuentre muy cómodo porque hoy la suerte puede estar de su lado. Y que dice, si comenzamos ganando 4 mil veces su inversión, compréme a dos mil. Les deseo mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el primer número ganador, atentos. Tres, segundo dígito. Ocho, primer número ganador, 38. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito, atentos. Uno, segundo dígito. Cinco, segundo número ganador, 15. Reitero los dos números ganadores, 38 y 15. Continuamos la diversión ganando nada más y nada menos que un millón de lempiras. Les deseo mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el primer número ganador. Y este es el 25, segundo número ganador, atentos. 22, tercer y último número ganador. 27. Reitero los tres números ganadores, 25, 22 y 27. Conocer tus sueños ahora es la más fácil. Tu juego favorito a diaria te ofrece una imagen más agradable en donde puedes encontrar los símbolos de tus sueños. Diviértete en todos nuestros sorteos con a diaria. Pero antes de conocer el número ganador para este día, les comento que en el sorteo de las 9 de la noche, el número ganador fue 25 con su símbolo de sueños balanza, en el cual estuvieron pagando más de 2 millones 200 mil lempiras. Ahora sí conocemos el primer dígito seleccionado. Suerte, cero. Segundo dígito. Cuatro, número ganador para la diaria 04 con su símbolo de sueños tigre. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar como la chimpinía. Otros números que le relacionan son el 74 y el 29. Conocemos el número ganador para más o menos suerte. Porque este es el 1, número ganador para la diaria 04 con su símbolo de sueños tigre. Y para más uno, 04 más uno. Muchas felicidades. Espero que hayan sido muchos los afortunados ganando en este día. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como ArrobaLonduras. Gracias por su fiel sintonía. Que tenga un lindo día. Las Feritas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.